Eres mi gran amor Sabes que eres el amor de mi vida Y que siempre serás mi gran amor Y hoy tenemos el honor de tener aquí a los grandes amigos de Alíteles Y el grupo Los Pipopes haciendo esta fusión Para 100% enamorados Dedícaselo al amor de tu vida Y dile, mi amor, solamente tú eres Eres mi gran amor Sabes que eres el amor de mi vida Y que siempre serás mi gran amor ¿Cómo dice? ¿Qué? 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 ¡Qué cumbia! ¡Cumbia! ¿Qué sabor? ¡Cumbia! 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 Lufita Te amo De parte del Sol Ahí ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para la otra Lupita De parte del DJ De amor Para mi esposa yo soy Mira cuánto hemos logrado amor Dicen Existe el amor inmenso Tus duermas dicen en sus perros Y dirán baila su placer Baila papá Desde el recorrido de la Gua Para poder sonido Con los amigos más chautas Como dicen Eres siempre mi gran amor Eres mi razón Para seguir viviendo Esa noche baila rojando Chamaco fresco Mi gran amor Eres tu sueño fantástico Mira papi, escúchalo Si, 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 siempre mi gran amor Eres tu razón Para seguir viviendo Comenzado Si, 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 siempre mi gran amor Siempre mi gran amor Eres tu sueño fantástico Para que te repete Pacachito corre ver el sabor Eres tu sueño fantástico Toma la perra Ritmo y sabor Más poderoso Carenteo Patineres De pato de choc Oye que buena Aero 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 La batalla poderosa Para mi algo impoderoso Oye que buena Sabroso 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 ¡Sáquenlo! 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 ¡Así es que buena! Cucucumbia ¡Sobroso! Cucumbia ¡Pinche tirulín! ¡Te vas a matar, papá! ¡Ahí! Cucucumbia Cucumbia 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 Venga vamos a Xochitl famosa Eres unidas Para ser Bailen en mis guanaguanas Eres Esa noche para mi Doritos esposa Eres Y todos los que los dos entras que la sigo Por ti viva me vengo Daniela Te amo Para mi chupi machu de Cato Para mi caimita Y de regreso Abrocitas huepa huepa Oye que malo Organización La norma Dice Échalo sabroso Escúchalo El más puro Sabes 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 Siempre Sabes 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 Sabroso Por ti viva Lleando Así Así Échale sabor Con ritmo y sabor Escúchalo Y la gozadera Y la canela El galleto Oye que buena Por mi chupi machu de aparicio Dema para mi pájara Sabes 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 Y no se tanto, y se, el perrito, esa noche, H, peluche, latino, minuki, cumbia, y se sabe del sabor, y estudio Roger, llame para Michelle de Pate de Veneno, te amo, el gemelo te ama. Mi gran amor, mi gran amor, según mi razón, para seguir viviendo mucho estar. Eres mi amor, que yo gozo para mi, chucar canzar, goza para mi enciocho mi amor, te amo. Eres mi amor, que yo gozo para mi, chucar canzar, gozo para mi, chucar canzar, gozo para mi. A và'lli, chucar canzar, gozo e mi amor, que yo godo para mi. Y para ti Manuel, cien por ciento cifro laike, de parte del famoso bollito, de amor Yo soy el amor, yo soy el amor, yo soy el amor, yo soy el amor Chuponcito, a calitos de la noche, ahí Mi adris, desde San Arte, en los perros Y mi hermosa Marillolis, mi amor El Javis, eres mi gran amor, lo nuevo de Alíteles, Grupo Los Hip Hopers